En un cartel de lujo, los capitalinos PEC de Medina y Luis Miguel Cuellar alternarán en la fiesta brava con el anfitrión Emilio Villafuerte, el mozo, el próximo 19 de octubre en el Palacio del Arte de Morelia. En mi caso fue la verdadera que le dié en el segundo lugar del Palacio de México. En rueda de prensa, Pepe Medina, quien ya ha lidiado novillos en la temporada chica de la Plaza México, se mostró contento de ser partícipe de este importante evento. La verdad es que es una ilusión muy grande estar en esta plaza porque, pues para empezar, mi madre es de aquí. Entonces, yo desde chiquito siempre venía aquí y veía el Palacio como mi segunda casa. Pepe Medina comentó que Morelia es una ciudad taurina y no le pueden quitar a las personas el gusto por la fiesta brava, ya que también es generadora de empleos. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.